Buenas tardes Marlon y buenas tardes a todos los televidentes de Enlace Televisión. En estos momentos me encuentro desde el sector del Cristo Petrolero, en donde se está realizando todo el montaje del desfile cívico educativo de los 102 años de Barranca Bermeja. Aquí pueden observar todo el montaje que se está realizando en este sector. En el fondo está la tarima, las graderías. Nos informaron que alrededor de 500 personas por gradería podrán ocupar este espacio. En esta celebración que se va a realizar el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. En este sector van a finalizar todas las bandas de los colegios de Barranca Bermeja. Van a hacer su presentación y van a dar por finalizado el recorrido. Este desfile iniciará a partir de las 8 de la mañana de mañana, viernes 26 de abril, en donde se va a realizar este recorrido en honor y celebración al cumpleaños número 102 de Barranca Bermeja. Se estipula que este montaje lo vienen realizando desde el pasado domingo, que fue la celebración, fue la actividad que se realizó con los humoristas colombianos. Desde el domingo se encuentra realizando este montaje y lo que va hoy es este montaje de graderías. Como lo repetía hace unos momentos, alrededor de 500 personas van a ocupar estos espacios. Bueno, esperamos que el día de mañana sea un desfile espectacular para todos los barranqueños. Están invitados a este desfile cívico-educativo en el que los colegios de Barranca Bermeja marcharán en honor al cumpleaños número 102 de Barranca Bermeja. Esta es la información que tenemos desde el sector del Cristo Petrolero de Barranca Bermeja en el marco de la celebración de los 102 años de Barranca Bermeja. Gracias.